En este punto les voy a presentar a Claudia González, ella es la directora de la agencia Cultural Travel y un dato muy interesante de Clau es que ella es licenciada en turismo. Llegó con nosotros hace un tiempo ya aquí a Fraveo y el día de hoy va a compartirnos lo que ha sido el emprender su sucursal. Hola Clau, buenas tardes, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto, espero que se encuentren muy bien. Bueno, yo les voy a platicar un poquito más o menos de mi experiencia con Fraveo. Bueno, primero les voy a decir igual como les comentó Esme, yo soy Claudia González, ya ahorita tengo 35 años y yo efectivamente estudié turismo y aproximadamente desde el 2005 me dedico a organizar tours culturales. Entonces ahora sí que ya más o menos tuve un poquito más de experiencia y yo el año pasado conocí a Fraveo. Pero un dato interesante que aún así cuando yo estudié turismo no es tan fácil abrirte puertas por uno mismo. Sí estuve trabajando en agencias de viajes, en empresas de eventos, en hotelería, en restaurante, etc. Porque es muy amplia la gama de todo lo que es turismo. Pero, pues bueno, empecé con los tours. Mi papá también, él es historiador y pues prácticamente hicimos mancuerna para los tours culturales que prácticamente nos enfocamos mucho en haciendas y algunos tours como muy particulares que es lo que organizamos. Y siempre tuve como el sueño de empezar a crecer, de empezar a vender más porque prácticamente nada más estaba como encajonada en lo que son los tours culturales. Entonces, pues prácticamente empecé un poquito a tocar puertas, a ver cómo podía a lo mejor vender paquetes vacacionales, vuelos, etc. Y la verdad es que sí. Perdón que se interrumpa, Clau, pero yo recuerdo perfectamente que tú estabas trabajando en la Asociación de las Agencias Mexicanas de la Ciudad de México, en AMAM. Sí, ahí estoy siendo parte de mí desde... Todavía estaba estudiando turismo. O sea, todavía no salía. Y me invitaron prácticamente como para hacer prácticas porque realmente pues también el sueldo era como de becaria, ¿no? Algo así. Y, digo, tampoco no estuve tanto tiempo. Estuve como ocho meses más o menos porque ya tuve yo que hacer como otros cambios para mi titulación, los tiempos y trabajar. Pues ahora sí, contar un poquito más de dinero. Pero ahí pues más o menos tuve como un poquito más de conexión con las agencias de viajes. Pero aún así los operadores, bueno, en ese tiempo que ya tiene mucho. Yo creo que hace como diez años o doce más o menos que fue cuando estuve. Sí eran un poco más cerrados. O sea, sí te dan un poquito de apertura. Y sí empezaba a preguntar, oye, yo también quiero vender y eso. Pero generalmente cuando eres minorista, o sea, es un poquito más difícil. Porque, por ejemplo, en la MAP, en la Asociación de Agencias de Viajes, generalmente la mayoría pues son mayoristas, ¿no? Que pues prácticamente entre ellos, ¿no? Digo, ahorita ya en este tiempo, más o menos como del año pasado, ya hay un poquito más de agencias minoristas dentro de la asociación. Pero sí me costó muchos años de empezar a tocar puertas. Medio ahí con un contacto de la MAP. Me contactaron con otra agencia para que yo le vendiera y me daba una comisión, etc. Pero la verdad es que realmente sí me sirvió el contacto, pero pues realmente no era como personalizado. Porque pues tenía que depender de esa agencia, ¿no? De cuándo me mandaran una cotización, que a lo mejor y se los olvidaba y me dejaban siete días ahí en visto y no me mandaban nada. Entonces, pues realmente lo que uno quiere es darle un mejor servicio al cliente y lo más rápido posible. Y pues bueno, ahí como que medio ya me desanimé, seguí con mis tours. Y me volví a afiliar a la asociación. Digo, ya la conocía, pero regresé como a la asociación, pero ya como afiliada, como socia de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Y eso fue como en enero. Y como para julio, dentro del grupo de WhatsApp de la asociación, Stanislao publicó algunos links de Fraveo, etc. Y me dio la curiosidad, me metí y empecé a leer un poquito más de la franquicia, porque yo ya había buscado algunas otras franquicias que me aparecieron. Y la verdad es que a mí se me hacía un poquito imposible, porque obviamente los costos eran mucho más elevados, hasta como de 300 mil pesos alguna franquicia. Y aparte era el local comercial, las regalías, o sea, era más complicado para nosotros que somos como pequeños emprendedores. Entonces, ya de ahí fue que empecé a leer un poquito de Fraveo, leí, me interesó. Obviamente, pues el costo es muy atractivo. Entonces, prácticamente, bueno, hablé con Stanislao, me dio un poquito de la información, me invitó a la plática. Asistí a la plática, pero virtualmente. Y pues obviamente sí me surgían dudas, aunque él ya estaba en la Asociación de Agencias de Viajes, pues por el costo, ¿no? Porque realmente sí lo ves como algo, dices, oye, está súper bien. Está muy accesible. Pues no sé, algo no me cuadra, ¿no? Entonces, prácticamente a mí. Claro. Perdón, tú viniste a complementar Cultural Travel con Fraveo, porque tú ya te dedicabas a las excursiones, tu papá, que es historiador, que es muy bueno, por cierto, ya hemos tenido oportunidad de verlo también compartiendo foros, compartiendo información. Empezaste con los tours culturales que ya tenías desarrollados, ¿no? Y entonces, Cultural Travel pasa a ser parte de Fraveo. ¿Cómo fue toda esa travesía de comenzar a operar ya directamente con tu agencia en Fraveo? Bueno, ya después pedí referencia con la asociación. Ya cuando, bueno, que conocí Fraveo, conocí la información, obviamente me agradó muchísimo el proyecto, toda la información, me gustó. Ya como que realmente lo único que corroboré, porque así les voy a platicar, prácticamente, por ejemplo, hoy pregunté y mañana la compré, ¿no? O sea, fue, la verdad es que fue muy rápido. ¡Wow! Pero, porque, este, pues nada más hablé con la asociación, este, con la gerente de la asociación, le dije, oye, mira, está en Islao Cancino, está en el grupo de socios, y es de Fraveo, me mandó la información. Este, quiero saber, pues, que son confiables, ¿no? Porque, digo, aún así que está en la asociación, pues uno siempre duda, ¿no? Claro. Entonces, o sea, ellos me corroboraron, sí, no hay problema, nosotros lo conocemos, todo es, este, legal, todo así. Y ya prácticamente el día siguiente ya, este, se hizo el pago, empecé a hacer los contratos y todo. Y ya de ahí, este, pues obviamente ya me dieron muchas herramientas para empezar a crecer, ¿no? Desde el centro de capacitación que, que ya fui como armando mi rompecabezas, porque, pues antes no la encontraba ya aún estando dentro del turismo, ¿no? Porque no es como tan fácil llegar de, ay, yo, este, Claudia, pues bueno, tengo una pequeña agencia, y voy a, y quiero unirme, ¿no? Que llegues ahorita y digas, ¿sabes qué? Soy Claudia González de Cultural Travel by Fraveo, donde hay más de 900 sucursales dentro de la república. Este, y, pues bueno, quiero afiliarme a ustedes. Digo, realmente Fraveo ya nos da el directorio de los operadores, pero por ejemplo yo he buscado como por fuera, ¿no? O sea, ahora sí que pago mi responsabilidad, pero te abren más puertas, incluso, pues ha habido también Fraveos que consiguen, este, que también entren buenos operadores con nosotros, ¿no? Y simplemente con el hecho de que somos una comunidad de, de grandes, este, o sea, de muchísimas agencias, ¿no? Dentro de Fraveo. Y bueno, pues ahí más o menos mi compañía les está enseñando un poquito de lo que es mi página de internet. Internet, incluso también, pues, yo tenía ya mi página de internet antes de, de, de entrar a Fraveo. Ajá, obviamente era un poco más rústica, muy rústica, y no tenía yo la opción de ofrecerles a mis clientes dentro de mi página. O sea, realmente, pues la hice como para tener un poco más de, por fin, que sea más profesional, etcétera, mi Facebook. Pero, obviamente, ya cuando entra a Fraveo y tengo ya mi buscador para que compren viajes, me dieron las herramientas de cómo editar. Por ejemplo, yo tenía mi, mi, mi página en otro, en otra plataforma que estaba mucho más difícil, que me costaba mucho trabajo editar y subir cosas, etcétera. Y aquí Fraveo igual, pues, me dio muchas herramientas en la plataforma de Wix para poder editarla y para poder vender directamente desde mi página, ¿no? Porque, pues, prácticamente ahora sí que como yo tengo, pues, puros amigos un poquito, igual más chavos de mi edad, etcétera, compran desde internet, ¿no? No siempre me piden, hay veces que sí, pero eso me dio más, este, más alcance, ¿no? A mis clientes, etcétera. Y ya, por ejemplo, ya todos los clientes que tenía, generalmente yo manejo como más personas de la tercera edad porque son como más culturales, más haciendas, etcétera. Pero ya, obviamente, pues, ya cuando dijimos, oigan, ya estamos como agencias de viajes, ya podemos vender a cualquier parte del mundo, ya me decían, oye, es que yo quiero viajar, no sé, a la India, quiero viajar a Europa, o incluso también me llegaban ya a recomendar, ¿no? Porque ya era como más seguro. Entonces, sí me dio como bastantes herramientas para crecer y aprender, sobre todo, en la capacitación, siendo que ya estaba yo en turismo, ¿no? Ok. Entonces, y aparte, no es tan complicado, es muy fácil de comprender, siempre me estuvieron ayudando desde sus plataformas, si tienes alguna duda, ellos siempre te están ayudando. Y otra ventaja de cuando llegué a Fraveo, también, a los meses de que ya tuve mi franquicia, Fraveo hay veces que da muchas oportunidades a todos los franquiciatarios, y, bueno, surgieron algunas vacantes dentro de Fraveo y, bueno, pues igualmente me postulé para estar dentro del campus Fraveo y, bueno, pues nos quedamos ahí desde noviembre del año pasado, estuvimos trabajando también con ESME, con Chamet y también otra ventaja que ellos me dieron al aplicar esa vacante es que también pude tener mi espacio como agencia de viajes, ¿no? para poder recibir a mis clientes, para, pues, darle un poquito más de formalidad y, obviamente, aprender muchísimo más, ¿no? No, este, dentro de la franquicia, dentro de las capacitaciones como agencia y, aparte, la ventaja que yo también vi al estar con toda esta gran comunidad de Fraveo es, sobre todo, la unión dentro de las agencias. realmente la mayoría de las agencias es muy unida, ¿no? Entonces, hay veces que, por ejemplo, salían, lo último que fuimos, me parece que fue en febrero, fuimos a un, este, a un bazar que hicieron en Álvaro Obregón, en la delegación que lo hizo Sectur, donde fue un, bueno, como un corredor turístico y gastronómico, que fue el primero que organizaron en esa, en esa delegación y, pues, nos fuimos varias agencias Fraveo, ¿no? O sea, no simplemente es nada más que siempre lo vas a hacer por tu cuenta, siempre hay apoyo con todas las agencias y, aparte de todo, algo que me abrió puertas también es que ya no solo promuevo mis tours, este, por fuera, sino que yo ya promuevo mis tours dentro de las agencias de Fraveo. Entonces, de cierta forma, siempre hay oportunidad de, de ganar para todos dentro de la comunidad, tanto con tu agencia como con, con a lo mejor algunas personas que tienen camionetas o yo que hacía tours y no solamente es vender viajes, ¿no? Realmente ustedes pueden vender desde, por ejemplo, quinceañeras, lunas de miel, despedidas de solteros, cruceros, incluso pueden vender conciertos y, por ejemplo, algo que es como muy famoso entre generalmente los hombres, por ejemplo, Super Bowl, Fórmula 1, y ahorita, por ejemplo, entre las capacitaciones nos dieron ya tours en helicópteros, o sea, no nada más son paquetes a playa, ¿no? Realmente tienen una amplia gama y pueden, este, especializarse, ¿no? Por ejemplo, como yo lo hice en tours, también ustedes pueden aprender, o sea, hay agencias Fraveo que me hablan, oye, quiero organizar tours, ¿crees que me puedas ayudar? ¿Cómo le hago? Y nos apoyamos entre todos, ¿no? Porque realmente, pues cada quien tiene su segmento de mercado, cada quien tiene su gente y, pues, nos vamos apoyando entre todos, ¿no? Al igual que, por ejemplo, yo me, yo soy más enfocada en viajes nacionales y hay veces que sí cuando tengo duda de algún internacional, a veces pido, por ejemplo, el programa 50-50 y, pues, bueno, las agencias me apoyan, O sea, realmente siempre hay apoyo porque a veces cuando algunas agencias entran tienen un poquito más de miedo de, oye, este, ¿cómo le voy a cotizar? ¿Cómo le voy a hacer? Incluso, hay agencias que te van dando experiencias y vas aprendiendo a cotizar mejor, a lo mejor hacer unas cotizaciones más bonitas, este, formularios, etcétera, ¿no? O sea, es un trabajo en equipo dentro de la familia que sí te abre muchas puertas y muchas herramientas. Exactamente. Sí, precisamente como menciona Clau, oye, Clau, una pregunta que seguramente todos deben estar haciéndose en este momento, ¿en cuánto tiempo recuperaste tu inversión? Mira, yo me tardé un poquitito más, si les voy a ser sincera, más o menos como unos seis meses porque no entré al principio de lleno, o sea, sí empecé a capacitarme, pero no empecé como tal cual desde el primer día a vender, ¿no? Porque estaba como adaptando todo, la página, etcétera, pero más o menos como en cinco o seis meses fue cuando yo lo retorné, que en tiempos que no eran de pandemia, más o menos sí lo retornas en unos tres meses, ¿no? Sí va a depender y también va a depender mucho de la persona, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo, yo no me dediqué desde un principio de lleno, sino me tardé un poquito más, pero obviamente sí implica su trabajo, ¿no? En darles tiempo, en promoverse, en darse a conocer y van a ir llegando las ventas. Por ende, ahorita, digo, ahorita en pandemia, eso sí les puedo decir, digo, obviamente no es como que empezamos a tener grandes ventas, ya empezamos a recuperarnos, yo un poquito desde finales de mayo, junio, ya me empezaron a llegar un poquito más de cotizaciones y de ventas, por ejemplo, había muchas promociones a Cancún, que sí, sí, sí estuvieron vendiendo y ahorita ya me buscan más porque esas personas que me han contactado ahorita para comprarme incluso desde un vuelo sencillo de avión, son personas que tuvieron problemas en pandemia, que no pudieron recuperar su dinero porque no tenían alguien quien les diera seguimiento a su viaje, no tuvieron con quién contactarse y no tuvieron como la información, entonces ya ahorita sí nos empiezan a contactar más como agentes de viajes para nosotros darle seguimiento a sus reservaciones, aconsejarles, estar al pendiente de sus vuelos, de cómo están las entradas en los diferentes países y eso sí puedo decir que sí, sí ya empezó a llegar más gente que antes compraba directamente desde internet y no necesitaba una agencia de viajes y esos mismos clientes se han dado cuenta que no somos más caros, una agencia de viajes no es más cara, realmente nosotros tenemos los mismos precios y podemos incluso igualarlos o hay veces que hasta mejorarlos, no siempre pero sí se pueden llegar a igualar porque tenemos una amplia variedad de operadores que nos dan diferentes paquetes y opciones donde podemos buscarles y darles el mejor precio entonces una ventaja que ahorita pues la pandemia nos ha dado es que la gente ya nos va a buscar más a la gente de viajes porque ya buscan un respaldo o sea un respaldo de que ya no se tuvieron que quedar ya no supieron qué hacer en sus viajes que perdieron porque ya no supieron con quién comunicarse que esté en nada ¿no? De hecho yo recuerdo Clau que durante bueno al inicio de la pandemia porque Clau como bien menciona trabajaba aquí con nosotros en campus ella es franquiciataria y también se abrió la oportunidad de trabajar para vender las sucursales de Fraveo en ese tiempo justo antes de la pandemia yo recuerdo que íbamos a realizar un viaje de familiarización a Cuba nos íbamos a ir todos sí iba a estar súper padre la verdad no sé que platiques esa historia iba a estar muy padre la verdad porque el costo del viaje de familiarización era muy accesible rondaba alrededor de los 10 mil pesos mexicanos iba a ser completamente una semana visitábamos Cayo visitábamos Habana obviamente visitábamos varios puntos importantes del país y bueno este tipo de viajes de familiarización también ustedes van a tener oportunidad de realizarlos los abren para todas las agencias de viajes pero la familia Fraveo tiene la particularidad de que llegan a realizar viajes de familiarización exclusivos para la familia y todo esto se publica a través del club de socios pero bueno tomando como punto de referencia este viaje yo recuerdo que tú tenías el caso de unos viajeros que iban a realizar no sé exactamente a dónde pero lo que quiero exponer es tuviste las herramientas para que aún en pandemia pudieras ya sea reprogramarles el viaje o darle solución ¿es correcto Clau? Sí la verdad es que sí ya después del 15 de marzo ya se empezaron a venir abajo varias reservaciones y sí estuvo un poquito complicado estresante y todo pero realmente pues prácticamente fue cosa de paciencia con los operadores porque obviamente digo los operadores también son nuestro trabajo nuestro equipo de trabajo entonces pues obviamente se le juntaron miles de reservas y nosotros horas por teléfono pero al final sí se lograron hacer todos los cambios sobre todo de vuelos algunos sí nos trajeron un poquito más personas que pagaron en marzo apenas en julio se les hizo el reembolso pero todo se estuvo dando seguimiento ahorita creo que ya tengo como mi último sí ya tengo mi último vuelo a Chile en seguimiento para octubre entonces realmente por ejemplo estar checando los comunicados de cada país por ejemplo estar hablando de las embajadas y me ha tocado ahorita el día de mañana por ejemplo tengo que marcar la embajada de Chile a ver si para octubre ya van a abrir las fronteras pero por ejemplo aquí la opción que yo le estoy dando al cliente es que ellos también pueden llegar a Argentina que sí está abierto y ellos quedarse en Argentina en lugar de Chile entonces realmente ellos pues sí se han tenido como apoyo realmente solo es un vuelo no es como que compraron el paquete pero pues siempre hay que estar dando seguimiento desde que el mismo día que va a viajar el cliente que su vuelo vaya bien que no se haya retrasado yo siempre les doy seguimiento a ellos si llegaron bien si hay algún problema y eso es como pues ellos ven la atención para que la próxima vez que ellos viajen digan no pues mejor vamos a comprarle a Cloud en lugar de comprar por la página Aeroméxico porque Aeroméxico no me está dando seguimiento o sea no me está diciendo ay habla a la embajada o tú se cancela nada más les mandan un correo y comunícate como puedas entonces realmente digo ahorita ya se empieza a activar un poquito más las ventas digo no digo que al 100% pero si ya llegan más cotizaciones sobre todo para diciembre igual también no me dejará mentir para diciembre están llegando muchas cotizaciones la gente ya quiere salir ya bueno ya desde ya de hecho hasta el puente de septiembre noviembre y diciembre ahorita ha llegado bastante cotización sobre todas las playas ahorita es mucho nacional que realmente ahorita si ustedes ingresan con su agencia pues es un poquito menos complicado los nacionales que los internacionales pero van a tener ahorita mucho tiempo para capacitarse ahorita es diario o sea a las 10 a las 11 a las 12 en la noche en la tarde hay capacitaciones para todo y lo mejor es que también pues podemos apoyarnos en otros compañeros que a lo mejor saben más o que tienen más años de experiencia y que nos pueden ayudar con nuestras dudas o igualmente los asesores de Fraveo si precisamente yo iba a hacer mucho énfasis en eso y una de las grandes ventajas de que dentro de la familia Fraveo estén personas como Clau que ya son conocedores del ramo o de la industria del turismo ya decía ella si no del todo pero tienen su experiencia a todas las personas que venimos completamente de otra rama nos resulta también un poco más fácil familiarizarnos porque de verdad que se la pasan compartiéndonos consejos tips además de todos los que ya tenemos en el centro de capacitación hemos creado una comunidad tan sana que más allá de la competencia tenemos el apoyo incluso se han dado casos donde las mismas franquicias se reúnen para rentar un espacio y poder tener ahí ellos una oficina y atender a sus clientes esto ha pasado en Monterrey la familia de Monterrey es súper activa ha pasado en Guadalajara y bueno aquí Campus Fraveo además de atender la parte de las franquicias también trabajábamos aquí seis personas cada quien con su sucursal y todos recibíamos clientes en este espacio siempre promoviendo la sana competencia porque también es como dice Clau cada uno se va especializando en diferentes sectores ellas tours culturales XAMED tiene su agencia y es para la comunidad LGBT yo tengo mi agencia y me estoy enfocando un poco más a las bodas y en cada uno de esos sectores encontramos una amplia posibilidad de poder percibir que ustedes no se preocupen por eso van a tener de dónde vender y van a tener que ofrecerles a los viajeros lo que ellos necesiten realmente muchas gracias Clau por compartirnos tu testimonial voy a bajar hasta el final de la página para que puedan encontrar sus datos de contacto cualquier duda cualquier aclaración pueden contactarla recuerden que tenemos nuestro programa embajadores ella también forma parte de la familia Praveo entonces nos va a dar mucho gusto que a través de ella comiencen a llegar también personas referidas y formen parte de esta gran familia igualmente si necesitan consultar algo de algún viaje si están interesados en los tours culturales que es algo de nuestro país verdaderamente hermoso y que tenemos muy poca información porque no nos arriesgamos o no nos atrevemos a ir más allá de Clau es una experta en ello y va a encontrar la opción que ustedes necesitan a través del chat Shamed estuvo respondiendo como las dudas más puntuales de igual manera nos gustaría atenderlos a cada uno de ustedes en sus casos muy particulares dejamos nuestros datos de contacto yo soy Esmeralda Huerta soy la gerente de ventas Shamed es asesor comercial Dani también es asesora comercial pueden escribirnos todos los números cuentan con servicio de whatsapp o al correo electrónico y pueden encontrar a Clau también en este espacio porque ella también ya está súper preparada para brindarles la información que necesiten agradecemos el tiempo que todos y cada uno de ustedes nos brindaron el día de hoy agradecemos la participación de Clau nos dio mucho gusto tenerte aquí el día de hoy presentándonos a Cultural Travel que es una empresa que tiene una gran historia detrás y esperamos de verdad tenerlos formando pronto parte de la familia Fraveo algunas palabras para despedirnos Clau pues igual cualquier duda estoy a sus órdenes si quieren si se les quedaron algunas dudas si quieren preguntar algo como más de mi experiencia de la agencia de viajes y pues prácticamente no duden Fraveo es una empresa muy confiable pueden checar igual dentro de la asociación de agencias de viajes de Ciudad de México pueden checar dentro de la asociación mexicana de franquicias y realmente la comunidad es muy amplia y lo mejor de Fraveo es que tienes tu propia identidad obviamente con la insignia de Bifraveo pero tú puedes hacer pues ahora sí que tu sueño como tu agencia con el nombre que tú quieras y pues realmente el precio es muy de las más económicas y ahorita pues realmente todos estamos en home office así es que todos podemos trabajar desde casa yo trabajo con mis clientes por videollamadas sin problemas y este no tengan miedo a emprender siempre es bueno arriesgar y cumplen sus sueños todos muchas gracias claro gracias a todos nos despedimos y les mandamos un abrazo a la distancia que se encuentren muy bien buena tarde gracias bye bye y les mandamos